VTES obtuvo una inmensa recompensa una vez que visitaron la Casa Blanca para ofrecer un discurso para concluir la celebración del mes de la herencia de los asiáticos americanos, nativos oaianos e isleños del Pacífico. En cada una de sus declaraciones a los periodistas en la rueda de prensa de la secretaria de prensa Karin Jimpier, y en su reunión con el presidente Joe Biden, VTES abordó temas importantes, como los crímenes de odio contra los asiáticos, y la importancia de la diversidad y la inclusión. Ellos, VTS, han expresado mucho sobre el odio que ha ocurrido en Estados Unidos. Hemos terminado eventos durante todo el mes con muchas figuras asiáticas estadounidenses destacadas. Este fue solo uno para cerrar el mes con alguien a quien los asiáticos de todo el mundo se parecen tanto, particularmente los asiáticos en Estados Unidos. Problemas de visibilidad, problemas de ilustración en la pantalla. Ellos se destacan en la tribuna y con el presidente. Creo que es algo bueno para los jóvenes de todo el país ver a los asiáticos representados en la Casa Blanca. Funcionario de la Casa Blanca a través de Timbogue Los internautas elogiaron a VTS no solo por sus discursos elocuentes y vitales, sino también por su razón para aceptar la invitación y, en particular, el hecho de que VTS pagó el viaje ellos mismos. Y VTS también fue elogiado directamente por el presidente Joe Biden por los mensajes que comparten con su gran base de fans. Una última mirada detrás de escena del tiempo de VTS en la Casa Blanca demuestra cuán significativamente el grupo tomó su lugar como embajadores, tratando de mejorar cada elemento de su apariencia. Y V y Jungkook incluso trataron de aliviar un poco el estrés haciendo su propia parodia. Además de la conferencia de prensa, Jimin admitió que también estaba nervioso por reunirse con Joe Biden. Mientras hablaba con Che Hope, Jimin explicó que podía ver a Joe Biden mientras estaban sentados y hablando. Che Hope, Jimin, no sabía qué hacer, cuando se reunió con el presidente Joe Biden. Jimin, Jimin, pero cuando hablaba mientras estaba sentado, hablaba más lento para que pudiera entenderlo un poco, así que solo lo escuchaba a punto pero tan pronto como se pusieron de pie y se estrecharon los brazos, Jimin se sorprendió de lo alto que era el presidente Joe Biden. Jimin, Jimin, pero durante el apretón de manos nos quedamos callados así. Che Hope, cierto. Jimin, es tremendamente alto también. Pero independientemente de cualquier nerviosismo, VTS hizo un trabajo excepcional al compartir su mensaje. Puede obtener más información sobre su visita aquí. VTS habla sobre la diversidad y el odio antiasiático en la rueda de prensa de la Casa Blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!